Música Aquí un afro afrodisíaco, forofos y forofas Vine con estrofas atractivas para golfas Busco a una fija con un papá con buena nómina Un te quiero para siempre me suena a condena Enamorarse es bonito, pero no infinito El tiempo lo cura todo, pero todo es relativo Nada es para siempre, pero menos es nada De botellón con colegas y amigas de quita y pon Mira guapa, una copa, mejor me invitas tú Los piropos que te escribí están prohibidos Dime en quién piensas cuando sueñas despierta Cuando estás solita en tu habitación Dime, que anónimo te besa cuando fantaseas Dime, nena con ese culo es obvio que tienes novio Insinúo, tú vueles a Chanel y yo a Gleinland Tú sabes a Boyur y yo a Bourbon de reserva Ahora niñas dos van de camellos, bostín Aquí no vengas de listín, el casco viejo parece un casting Chicas, enseñadme vuestro piercing, en fin Payasín, tu mitin no tiene feeling, nos saltamos El control antidoping para evitar suspicacias Cuestión de marketing de putas en San Valentín Ahora me miras de recojo y tu memoria suspira Y reconozco que tu cara me inspira Tu sonrisa me recuerda a una musa que no existe Mi mejor poema lo escribí pensando en ti Pero el final es triste y vuestro rap parece un chiste Mi rima es como cagarse encima y no limpiarse Parecí con el casco los chicos pandes románticos Y le regalan a las chicas rosas de plástico Vine con un whisky y un clavel entre los dientes Os enamoráis y parecéis gilipollas Camarera Un whisky con hielo por favor me peleo con el suelo y el cielo no responde Camarera Si tú eres un culebrón no ya no es beber por afición es beber por profesión Camarera Estoy totalmente perdido Menos val que el estilo de mis pies a mi cabeza es mío Sergio a un bar y hallados por uno Teniendo en cuenta que nuestros bolsillos no albergan ni un duro A espera de la muerte la vida es cortar si hay suerte Al verte nena con ese Joder que fuerte Siento absorberme Siento tirarme de un puente Y beberé Hasta terminar Disolverme Olvidar que no tengo que seguir bebiendo y ser bueno Pero solo un trago más Para no acordarme de eso Tieso En mi no existen malas intenciones Solo equivocaciones Que solo escribo canciones Si las drogas te quitaron la conciencia No solo escuchar mi ciencia Ayudará a tu supervivencia Con tus errores irrefutables Con tus porqués No descubriste nunca tus valores Pensar en ti Y en drogas mejores Aborrecer al prójimo Sin pensar en lo que le jode Con tal destreza sobre el papel El humano siempre es cruel La excepción es el cido Acompañado por el juez Mi dinero no será mío Si me dispongo a pagar mis pachanas Para no meterme en más líos Chicos buscan problemas Chicos buscan alcazar Y más chicos buscan zorras Más putas que las gallinas Fui simpático Fui autista y tímido Así que conste No hizo lo que este no quiso Mi forma de beber Causo problemas en mi casa Maquinetas en discotecas Que cirulas les atrasan Consejos vendo Pero para mí no tengo Porque tal como vienen las cosas No tengo tiempo Así narro en hojas Llevo en las manos esposas En la cuerda floja Mis mil tarjetas rojas Camarera Un whisky con hielo por favor Me peleo con el suelo Y el cielo no me responde Camarera Y tú eres un fulebro No ya no Es beber por afición Es beber por profesión Mi madre ya se dio por vencida Mi hijo bebe Y la madre de mi ex Prefiere ni oír mi nombre Señora saco disco Acomódese el Tampax Nosotros los lunes Necesitamos almas No es Frank Trash Quien inspira estos bastos Te basta Cualan tracks En tus cartas Al escucharnos somos sombras Yo, Sergi No te pongas dramático Solo nos hacen caso Por interés Come bolsas Tengo la bragueta rota Pero no soy idiota Estate quieta Ponte a dieta Y sácate un cubata No tengo coche puta Mi caché Barra libre Eres tan postina Nena Tan pasión Tan moderna Niñata La vida no es como en Al salir de clase No No soy bustamante Tu gusto no me gusta No me muevo como bisbal Pero quieres ser tú Esta noche mi chenoa O no te echan O cachota Muñeca Hoy no quiero hablar contigo Tengo jaqueca Suena las promesas Que empeñas porque te interesa Si mi cuerpo está en la fiesta Mi cerebro ya no está en la fiesta Porque puedo ver tu culo Moverse en la pista Esta fusión Del culebrón Con humillación Bego a whisky o ron Beber es la acción Es la solución Sin preocupación Sin competición Y con la razón Ten un poco más de consideración El día del si quiero Seguro que me cago encima Si alguna tiene algo que decir Que hable ahora Alguna diosa en celo Dominada por los celos Ciego de Cardú Borracho yo Las mecegos dobladas En la vía del tren No liga Si me lloras No es miembro No harás a mí Un drama Mira Esta etapa Es la última Y no vayas de víctima Gracias a mis ironías Solo ves como pasan los días Camarera Un whisky con hielo Por favor Me peleo con el suelo Y el cielo No me responde Camarera Dice no es un culebrón No ya no Es beber por afición Es beber por profesión Venimos del planeta De recibió Expagieron Llegamos en la taza Pero no veamos dentro Nos alpicamos Y nos arrastramos Por el suelo Porque somos los que más Ciego nos ponemos ¡Suscríbete al canal!